de la ciudad de Noticiero Amigas y amigos, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en la tercera emisión de Noticiero Ciudadano. Empezamos con las noticias dando paso a los titulares. Noticiero Ciudadano. Presidente de la República Lenín Moreno constató las obras realizadas en las zonas afectadas por el terremoto en Porto Viejo. Bahía de Caraques cuenta con un nuevo centro de salud. Los aspirantes a la educación superior rendirán el examen Cerda Chiller hasta el 3 de julio y en lo internacional, protestas y paros en Brasil contra las reformas del presidente Temer. Iniciamos, este viernes 30 de junio se registró un sismo de 6.3 grados en la escala de Richter con epicentro ubicado en el cantón Jama de la provincia de Manaví. Según información del Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, el evento telúrico se presentó a las 17 horas con 29 minutos. Esta información la ampliaremos más adelante. La Secretaria de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, brindará una rueda de prensa para explicar mayores detalles de este evento sísmico. En otro tema le contamos que este viernes el presidente de la República, Lenín Moreno, constató los trabajos que se realizan en las zonas afectadas de Porto Viejo debido al terremoto del 16 de abril del 2016. Allí el mandatario ratificó su compromiso con los manavitas de dejar la ciudad en mejores condiciones que antes de la catástrofe. Lenín Moreno recorrió los trabajos de regeneración urbana que se ejecutan en la zona cero de Porto Viejo. También verificó el avance de obra en el Parque Las Vegas. Vamos a hacer de Porto Viejo una ciudad linda y para eso no queremos protagonismo de ningún tipo. Vamos a aportar absolutamente todos, absolutamente todos, que quede bien claro, esto es un proceso, un proceso que lo comenzó la revolución ciudadana desde el mismo instante en que constituyó institucionalidad, porque la institucionalidad fue la respuesta al terremoto. Es la primera vez que en el Ecuador actúan de manera armónica todos, todas, absolutamente todas las instituciones que se necesitaban. La obra de regeneración urbana se realiza en once manzanas del centro de Porto Viejo con una inversión de 12 millones de dólares, informó Carlos Bernal, secretario de la reconstrucción. Solamente en esta ciudad se han asignado a través del comité de reconstrucción 250 millones de dólares. Por su parte, Pablo Ortiz, gerente de Ecuador Estratégico, indicó que el Parque Las Vegas tiene un 60% de avance en su construcción. Es parte de un proyecto integral, la inversión asciende a 7.2 millones de dólares y tenemos la gana de entregarlo en el mes de septiembre, estamos haciendo todo el esfuerzo. Hoy actualmente hay 160 personas trabajando en el parque, de las cuales casi todas, la mayoría, más del 80% son personas de la localidad. Con estas obras, el gobierno nacional apunta que la capital de los manavitas quede en mejores condiciones urbanísticas tras la afectación sufrida por el terremoto del 16 de abril del 2016. Lorena Intriago, Noticiero Ciudadano. Bahía de Caracas cuenta con una nueva casa de salud. Se trata del Centro Materno Infantil y Emergencias entregado por el IES. Revisemos más detalles en la siguiente nota. La mañana de este viernes, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, entregó el Centro Materno Infantil y Emergencia en Bahía de Caracas, provincia de Manaví. Este centro es una unidad médica tipo C, moderna y equipada con tecnología de punta, que fue construida en apenas seis meses en reemplazo de la anterior edificación afectada por el terremoto del 16 de abril de 2016. Pero de aquella tragedia, por supuesto, surge una oportunidad y gracias a la administración actual se puede lograr una infraestructura como la que esta vez estamos inaugurando. Mucho más amplia, por supuesto, con servicios adecuados y siempre pensando en el afiliado. La directora nacional del IES, Giovanna León, indicó que esta obra tuvo una inversión de más de siete millones de dólares. Es una infraestructura de dos plantas, amigable, linda, espaciosa, cómoda, para acceso a todas, a todo tipo de personas, personas con discapacidad, adultos mayores, áreas para niños muy bien adecuadas, que hacen de este centro no solo un espacio físico, una infraestructura con tecnología, sino también linda, agradable, cálida para sus pacientes. Este centro materno infantil brindará atención en los servicios de medicina familiar, medicina general, gineco- obstetricia, pediatría, psicología, odontología, nutrición, entre otros. Nuestro nuevo centro materno infantil beneficiará a más de 100 mil afiliados y jubilados, ciudadanos en general, no solo de este lindo cantón, de esta linda ciudad, sino de todos sus alrededores. Es una obra que tiene un impacto para la provincia. Y nuestra área de emergencia, dispuesta a atender 24 horas al día, los siete días de la semana, también implementando esa calidad en el servicio. Este nuevo centro materno infantil también se suma a nuestras unidades que atenderán consulta externa de domingo a domingo. Tendremos atenciones durante la semana hasta las 10 de la noche, extendiendo las atenciones de consulta externa, los días sábados y domingo hasta las 4 de la tarde. La funcionaria señaló además que este centro cuenta con talento humano capacitado para atender a la ciudadanía. 151 personas van a ser el corazón de este centro, entre médicos y nuestro personal administrativo, que procurará siempre tener un centro materno infantil organizado, ordenado, limpio, con tiempos de espera cortos para que la gente sienta que está siendo bien atendida, como se merece. Entre 2015 y 2017, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social lleva adelante un plan intensivo de nueva infraestructura de salud y se construyen 52 nuevas unidades médicas en todo el país, de las cuales 21 ya están en funcionamiento. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. La vivienda es una respuesta social que devuelve la dignidad a los seres humanos. Por ello, el gobierno nacional se ha propuesto impulsar la misión Casa para Todos con el apoyo de los gobiernos seccionales de todo el país. Con este objetivo, Rocío González de Moreno, en su labor de acompañamiento para lograr un mayor compromiso con esta causa, se reunió con las esposas de los alcaldes y prefectos de las provincias de Manaví y Esmeraldas para socializar el plan habitacional que contempla la construcción de 325 mil casas destinadas a los grupos más vulnerables. Esposas de los alcaldes y prefectos de Manaví y Esmeraldas apoyarán el trabajo de Rocío de Moreno en el programa Casa para Todos, respaldo que fue ratificado durante un encuentro en la ciudad de Puerto Viejo. La propuesta de Rocío González se basa en desarrollar una vinculación para gestionar terrenos que concreten los planes de vivienda, cuya expectativa es la construcción de 325 mil soluciones habitacionales. Al hablar de Casa para Todos, ingresa en esto toda la vida de una persona, porque además Casa para Todos es parte de la misión, toda una vida que, como ustedes saben, trata diferentes temas para tratar de que nuestra sociedad esté mucho mejor y de esta manera lograr una vida plena, una vida segura, una vida en la que todos nos sintamos contentos, sintamos que estamos haciendo por los demás y que estamos unidos. Para mí es muy importante eso de estar unidos, de que la familia esté unida y la familia es la base de la sociedad. Mercy Santos, esposa del alcalde de Montecristi, destaca la importancia de este proyecto nacional. El proyecto Casa para Todos es muy importante porque así podemos llegar a los sectores vulnerables. Existen muchas familias vulnerables. Entonces, este proyecto de parte de la señora primera dama del Ecuador y de nuestro presidente es muy bueno. Este proyecto va a cumplir con muchas necesidades. Recuerde que lo que vivimos aquel 16A, muchas personas quedaron sin su vivienda y este proyecto va en beneficio de aquellas personas y en los sectores, obviamente, que son de bajos recursos económicos. Esta mediación de las esposas servirá también para crear comunidades seguras. Yo pienso que, o sea, nos hemos sentido todas, nos hemos sentido muy emocionadas de que se nos haya invitado y poder participar en esto, nos sentimos dos solas. Nosotros anteriormente hemos trabajado, trabajamos en Manaví con todo el grupo y siempre en lo que fue salud. Pero yo pienso que sí es fundamental que las familias tengan una casa donde vivir, una casa digna. De las 325 mil viviendas, 191 mil se adjudicarán a familias de escasos recursos. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Esta mañana el vicepresidente de la República, Jorge Glass, mantuvo una entrevista en Radio I-99 en la ciudad de Guayaquil, donde se refirió a su trabajo en el Consejo Consultivo Productivo y Tributario. Tranquilo compañeros, que aquí vienen las mesas sectoriales para con cada uno de los sectores productivos establecer unas propuestas que permitan generar productividad, reducir transmitología, algunos hablan de anticipo de impuesto a la renta, pero yo también quiero hablar del compromiso de cuánto empleo vas a generar, quiero hablar del compromiso de cuánto vamos a subir en innovación. Entonces, aquí hay un desafío en los próximos 90 días de entregar un primer documento, pero que ya tiene que ser un gran esfuerzo de todos de presentar una propuesta productiva por la generación del empleo y la innovación. Ese es el gran desafío. Lo primero que quiero decirles es que la próxima semana presentaremos al Consejo Consultivo y luego el Comité Ejecutivo decidirá las metodologías. Segundo, que de estas metodologías, de estas mesas o sectoriales no estará excluido absolutamente nadie. En rueda de prensa, el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, informó que este domingo 3 de julio se llamará a juicio político al excontralor de la Nación, Carlos Polite. Hemos convocado para el día domingo a las 3 de la tarde al pleno de la Asamblea Nacional con la finalidad de tratar el juicio político contra el excontralor general de la Nación, el doctor Carlos Poli Paggioni. Esto en virtud que han transcurrido ya las 48 horas que determina el procedimiento de fiscalización y juicio político en nuestra legislación orgánica de esta función. Aspiramos que este juicio político, que es una de las líneas específicas para la lucha contra la corrupción que estamos llevando como bloque, pero al mismo tiempo yo creo que como Asamblea en general, los 137 asambleístas también será un ejemplo y una muestra fehaciente del mandato ciudadano que queremos cumplir, que se pueda transparentar completamente la gestión pública de funcionarios y funcionarias sujetas a control político y al mismo tiempo que en esa transparentación de la gestión podamos fiscalizar el uso adecuado de todos los recursos públicos y de la gestión mismo. Ese es el objetivo de este juicio político y aspiramos a que también el señor excontralor acuda a dicha interpelación el día domingo y obviamente pueda hacer uso de su defensa. 19 horas con 21 minutos. Hacemos una primera pausa. Al regresar le contaremos las acciones que emprende el Ministerio de Ambiente para la protección de iguanas rosadas en Galápagos. Inicio de Espacio Promocional La temporada de observación de ballenas inició en Ecuador. Se testigo de uno de los eventos más extraordinarios de la naturaleza. La llegada de las ballenas gorobadas que cada año viajan a las cálidas costas ecuatorianas. Para vivir esta maravillosa experiencia, que es un espectáculo de sobrevivencia, visita las playas de El Oro, Santa Elena, Manaví y Esmeraldas. Viaja con tu familia y amigos y enamórate de las danzarinas del mar que llegan a Ecuador de junio a septiembre de cada año. Ingresa a la página www.viajaprimeroecuador.com.es y adquiere tus paquetes. Viaja seguro con operadoras autorizadas y embarcaciones seguras. Viaja primero Ecuador. Viaja segundo Ecuador. Descubre Ecuador. Fin de Espacio Promocional. Continuamos con más información. Los aspirantes graduados de años anteriores rendirán el examen CERBACHILLER hasta este 3 de julio. Para este proceso de admisión a la educación superior pública se han habilitado 1,453 sedes. Hasta este 3 de julio se llevará a cabo la aplicación del examen CERBACHILLER a 165,251 aspirantes graduados de años anteriores que buscan acceder a las instituciones de educación superior pública del país. Esta evaluación se realizará en 1,453 sedes a nivel nacional con el apoyo de 2,000 aplicadores. María Fernanda Arboleda, subsecretaria de educación superior subrogante, explica la importancia de este proceso desde una de las sedes, el Colegio Pablo VI de la ciudad de Quito. Es muy importante entender que esta prueba, CERBACHILLER, sirve para dos cosas, dos momentos. El uno para graduarse del colegio, de las unidades educativas y el otro para ingresar a la universidad. Entonces, esta prueba les mide aptitudes y destrezas. Una de las mejoras del proceso de admisión es la asignación de sedes en función a la parroquia de residencia, disminuyendo el tiempo de desplazamiento, pues más del 90% de aspirantes se presentarán en su parroquia de residencia. Tenemos personas, como le digo, escolarizadas, no escolarizadas, personas privadas de la libertad, personas con discapacidad y personas en el exterior que están dando el examen. Sin ninguna novedad, los recintos funcionaron desde las 8 de la mañana. Los convocados deben llevar su documento de identidad y contraseña, pues la evaluación es a través de una plataforma digital. Además, deberán presentarse 30 minutos antes de la hora de inicio para recibir las indicaciones correspondientes. Quienes ya rindieron este examen destacan la transparencia del proceso y las oportunidades que brinda. Me gusta este sistema porque de esta manera se puede clasificar quién está apto y quién no para las diferentes ramas que quiera seguir. Al finalizar su examen, los aspirantes reciben un documento con el detalle de los deciertos y errores. Y a partir del 24 de julio estarán habilitados los resultados en www.cerbachiller.es. La ministra de Desarrollo Urbano y Vivienda Midubi, María Alejandra Vicuña, junto al titular del Consejo Sectorial de Hábitat y Ambiente, Virgilio Hernández, mantuvieron la tarde de este viernes un encuentro con varios prefectos del país con el objetivo de delinear desde el ámbito local las acciones que permitan la rápida ejecución de la misión Casa para Todos. Tenemos una enorme responsabilidad en el marco del Plan Toda una Vida que lidera el compañero presidente. La misión Casa para Todos, que es uno de los programas emblemáticos del proyecto político de la Revolución Ciudadana, con el liderazgo del compañero Lenín Moreno, es indiscutible la participación y el rol protagónico que tendrán todos los gobiernos autónomos descentralizados. Aquí el compromiso es de lado y lado, creo que el rol protagónico que van a jugar los gobiernos autónomos descentralizados en la identificación, por ejemplo, del suelo disponible para lograr este objetivo importante de la construcción de 325 mil viviendas. Les invito a ustedes que, como esto estamos haciendo, recogiendo distintas iniciativas, si ustedes tienen propuestas que ayuden a la agilidad de los trámites, háganos llegar. Porque la idea es recoger el criterio de constructores, de autoridades, de los gobiernos autónomos y poder plantear un paquete de las reformas indispensables. El cantón Playas, provincia del Guayas, mejorará el ornato de la ciudad con la construcción de la primera etapa del nuevo malecón. Esta obra será una realidad gracias a un convenio interinstitucional entre la prefectura, el Banco de Desarrollo del Ecuador y el municipio de Playas. Yo quiero ratificarle al prefecto Jimmy Jairala y a la alcaldesa el compromiso del Banco de Desarrollo del Ecuador. Nuestro objetivo final entre ustedes, que son accionistas de la institución y la gerencia del banco, es generar condiciones de vida digna para la gente. Y este proyecto, sin duda, es un reflejo de ese trabajo colectivo. Esta infraestructura, obviamente, mejorará la calidad de la población de todo el cantón, pero principalmente garantizará ordenamiento y circulación vial en la parte céntrica de esta ciudad. Durante los últimos 10 años, el banco ha hecho un importante esfuerzo para financiar infraestructura pública que combata la pobreza, esta pobreza multidimensional que se refiere. Creemos que se han generado unas bases sólidas en cuanto a la dotación de servicios públicos. Hoy tenemos que dar un salto, una nueva mirada a proyectos productivos. Proyectos que generen empleo durante su construcción, que generen empleo durante su funcionamiento y que también generen condiciones de retorno para que las rentas de las municipalidades, para que las rentas de las prefecturas vayan siendo cada vez más sostenibles. El Ministerio de Cultura promueve una campaña que busca destacar a personajes históricos a través de la exposición de sus retratos. Esta campaña inició con Manuela Espejo. Su autor nos cuenta cómo fue el proceso de creación de esta obra. Periodista, enfermera, feminista y luchadora fue Manuela Espejo, representada en esta figura de cera del Museo Alberto Mena Camaño, uno de los sitios históricos más visitados de la capital de los ecuatorianos. Su lucha, su trabajo y su convicción han sido plasmadas en varias representaciones, entre ellas el retrato del pintor ecuatoriano Enrique Estuardo Álvarez. Eso es lo que marca la revolución, estas mujeres revolucionarias, y que les da ese gran valor también, y hablamos de Manuela Espejo, ese valor de solidaridad, de ver por los demás. La mirada y su reflejo es lo que inspiró al pintor ecuatoriano Enrique Estuardo, cuando retrató a Manuela Espejo, mujer precursora de la emancipación americana y defensora de los ideales de la mujer, plasmados en el diario Primicias de la Cultura de Quito, bajo el seudónimo de Erofilia. Este retrato, que estará ubicado en las instituciones públicas, es parte de la campaña que promueve el Ministerio de Cultura, para resignificar el valor de mujeres y hombres que forjaron la historia del país. Esos trípticos hay que contar en las piezas. Su autor, Enrique Estuardo, quien nos recibe en su estudio lleno de algunas de sus obras y otras en proceso, destaca que esta iniciativa fortalece la memoria histórica. Ha sido un acto de desprendimiento, de amor por la historia del país y también por haber identificado un problema que existe en el país. O sea, ¿cuál es el problema? La falta de valores, la falta de conocimiento de la historia. Enrique, quien lleva pintando prácticamente toda su vida, nos cuenta que este retrato nació hace siete años con su exposición de mujeres libertarias, y Quilago, inspirado en plasmar el lado humano de mujeres históricas del Ecuador. El proceso fue ardo, pues se realizó un estudio genealógico e histórico. Mujeres que tenían historias de lucha, sobre todo. Y cuando yo hice esos retratos de Quilago, pues eran retratos más bien de las historias de esas mujeres. Y por eso quería que el espectador se conecte con su esencia vital, con el ser humano que estaba atrás. Para él, esta campaña no solo rescata la historia y el valor de los personajes que sentaron los cimientos de esta patria, sino que también impulsa a los artistas ecuatorianos, que como él, nos representan a nivel internacional con gran altura. Para mí ha sido una oportunidad de que se visibilice el trabajo por esto, porque hay un interés de que la gente conozca quiénes son los constructores del país. Actualmente, Enrique Estuardo Álvarez trabaja en su última exposición, llamada El Dorado, una fusión de técnicas con figuras precolombinas, cuyo objetivo es interpretar la diversidad cultural y la memoria genética que tiene el país. Esta muestra, con más de 32 obras, se exhibe en la Embajada de Ecuador en Estados Unidos. Y una vez más, la esencia de estas pinturas es el poder de la mirada y la historia que ésta puede contar. Vemos obras de arte. Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Muchas gracias a Caterina Morejón y también a Rodrigo Sandoval por la realización de esta importante nota periodística. En otro tema le contamos que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio del Ambiente, promueve la conservación de las iguanas rosadas que habitan en la isla Isabela, en Galápagos. Se estima que existen alrededor de 300 ejemplares de esta especie que es única en el mundo. La única población de iguanas rosadas que existe en el mundo habita en la cumbre del volcán Wolf, en la isla Isabela, del archipiélago de Galápagos. La particularidad de estos reptiles y el interés en su conservación han motivado al Ministerio del Ambiente para iniciar el monitoreo de sus hábitats, época de anidación, migración, entre otros. El objetivo es arrancar con la crianza y reproducción en cautiverio de esta especie. Se estima que la población de iguanas rosadas en la isla Isabela alcanza los 300 individuos. Un equipo de la dirección del Parque Nacional Galápagos levantó la información relativa a las condiciones de esta especie. Los técnicos lograron monitorear y examinar a 55 ejemplares. El Ministerio del Ambiente, en coordinación con la Universidad Tor Vergata de Roma, colaborarán en la colocación de un dispositivo de seguimiento que se ubicará en el dorso de algunas iguanas. De esta manera se conocerá la información más relevante de la especie, la cual al momento está en buen estado. Una vez que se logre monitorear los lugares donde anida esta especie de reptil, los equipos técnicos podrán replicar sus condiciones ambientales e iniciar un programa de reproducción en cautiverio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. 19 horas con 35 minutos, nos vamos a un nuevo corte. Regresamos en un momento con las noticias internacionales. Inicio de Espacio Promocional. El diálogo es importante para ponernos de acuerdo. Todos somos parte fundamental del Proyecto Ecuador porque queremos un país mejor. Te extendemos la mano en este diálogo nacional. Es tiempo de vivir en paz. Si queremos igualdad, justicia e inclusión, el primer paso es sin duda alguna el diálogo. Seamos mejores seres humanos dispuestos a ceder. Eso significará que nos convirtamos en ese Ecuador que todos deseamos. Tomemos juntos el timón del Ecuador. La belleza en el Ecuador no está solo en sus monumentos, en sus montañas, en sus costas, en su Amazonía, o en sus experiencias únicas. Su belleza está en tu alegría. Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente. La ciencia es la gran aventura intelectual del siglo XXI. Ecuador vive en esta aventura y ha sabido encontrar en ella la fuente a grandes soluciones. La ciencia ecuatoriana nos descubrirá mundos ocultos en la propia naturaleza y llevará a una sociedad más sana, desarrollada y feliz. Abramos nuestra mente y escuchemos a los grandes sabios e innovadores del presente y del futuro de Ecuador. ¡Bienvenidos a El Ladrón de Cerebros! Radio Libertad Comunicado a todos los cacauteros del recinto Mosquito La Libertad El Quintal de Cacao Seymil Sucre Un señor llamado Papá Cacao Leumeni Candelario Álava Párraga Como debe de ser Yo soy producto de la morfina Tú eres quien hace la diferencia La seguridad del peatón es lo más importante Elijamos siempre el camino del respeto La belleza del Ecuador no está solo en sus monumentos en sus montañas en sus costas en su Amazonía o en sus experiencias únicas Su belleza está en tu alegría Así convertimos al Ecuador en potencia turística porque su belleza está en la gente La naturaleza está en tu alegría Descubre Ecuador La naturaleza está en tu alegría Y la naturaleza está en tu alegría La naturaleza está en tu alegría Gracias por ver el video. 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 La venta de armas estadounidenses a Taiwán tensó el viernes las relaciones entre Pekín y Washington. China ha presentado una solemne representación a los Estados Unidos en Pekín y Washington sobre la aprobación de la venta de armas. Taiwán es una parte indispensable del territorio de China y nos oponemos firmemente a esta venta de armas a Taiwán. Dañó gravemente la soberanía y los intereses de seguridad de China. El cierre del sistema financiero estadounidense al banco chino Dangdong como sanción bajo acusaciones de lavado de dinero norcoreano también son motivo de disputa. Hemos insistido muchas veces en que nos oponemos firmemente a cualquier sanción unilateral fuera del marco del Consejo de Seguridad y nos oponemos firmemente a que cualquier país puede ejercer su derecho y jurisdicción de conformidad con su legislación interna. Las decisiones de Estados Unidos y la reacción de China contrastan con la relativa cordialidad que dejó el encuentro de abril entre los mandatarios Donald Trump. Interrumpimos el noticiero en este momento. Damos paso a la rueda de prensa desde el EQ911. La ministra se va a acercar aquí. Gracias. 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 Amigos, en pocos minutos más ya estaremos con esta rueda de prensa que se va a efectuar desde el EQ911. Damos paso en este momento. Desde la sala situacional del sistema integrado EQ911, donde las principales autoridades de riesgos darán a conocer los principales acontecimientos tras el hecho suscitado en el sismo en la provincia de Manaví, exactamente en la ciudad de Jama, de 6.3. Justamente vamos a escuchar lo que dice la Secretaria Nacional de Riesgos, Alexandra Ocles. ¿Cómo están? Muy buenas noches. ¿Cuál es la situación en Manaví? ¿Qué es lo que se produjo? ¿Se nos puede contar a toda la ciudadanía? Gracias a ustedes. Buenas noches a todos los ciudadanos y ciudadanas. Efectivamente, hemos sido testigos de un sismo producido a las 17 horas con 29 minutos. Inmediatamente después de este evento, la Secretaría de Gestión de Riesgos, conjuntamente con las distintas instituciones, con el gobernador, hemos activado el proceso de monitoreo. En estos momentos el COE provincial está activado conjuntamente con el COE cantonal. Tenemos algunos reportes de algunas emergencias suscitadas precisamente por el susto y los nervios que este evento adverso genera. Pero más allá de eso, queremos decir que las instituciones que están ya en el territorio están absolutamente alertas, pendientes de la información y actuando en el marco de los protocolos activados. También decirles que de lo que hemos recibido de parte del COE provincial, los eventos que estaban planificados en estos días por festividades, especialmente en el cantón Jama, quedan suspendidos. Por ahora también se está evaluando la posibilidad de suspender otros eventos que estaban planificados en otros cantones. El COE todavía nos confirmará esta situación. Tenemos carreteras en perfecto estado, están funcionando, están expeditas. La electricidad que en un momento se fue, se ha restablecido el servicio. Y en esa medida también indicarles que hemos tenido reportes de algunas personas heridas que ya han sido atendidas precisamente por los hospitales. Tenemos cinco heridos aproximadamente, mujeres embarazadas que fruto del impacto, del susto, de los nervios tuvieron quizás dolores de parto. Un adulto mayor caído que también ya ha sido atendido. Daños en infraestructura, una vivienda también caída. Y como reitero, nuestros equipos están ya monitoreando y activados en el territorio. Yo quiero dar paso también a la directora del Instituto Geofísico para poder tener mayor información oficial. En estos momentos se acerca la directora del Instituto Geofísico, Alexandra Alvarado, para que nos cuente cuáles son los detalles técnicos del sismo que se registró la tarde de este día viernes. Buenas noches, sí. El sismo ocurrió a las 17 horas 29, tuvo una magnitud de 6.3 y luego de este tuvimos hasta el momento cuatro réplicas relativamente importantes. La más importante fue a las 17 horas 37 con una magnitud de 4.8. Este sismo se localizó, como ya se indicó, frente a la zona de Jamo, un poquito más hacia Cabo Pasado, costa afuera, este sismo se presentó en una parte de la zona de ruptura que no se rompió durante el sismo importante del 16 de abril. Podemos decir que esta es una consecuencia también de ese evento del 16 de abril. Estas son las declaraciones que de momento nos da la directora del Instituto Geofísico, pero también tendremos las declaraciones de Andrés Sandoval, quien es el director del ECU 911, para que nos cuente cuáles han sido las acciones del sistema integrado tras la presencia de este evento. Buenas noches con todos los ciudadanos. Es importante que la ciudadana conozca que recibimos más de 50 llamadas de alerta. Pudimos articular con todas las instituciones de respuesta, sobre todo informarle en base a nuestro sistema de comunicación que contamos en línea con el Instituto Geofísico, con el INOCAR. Se pudo informar en tiempo raro a la ciudadanía que no existía alerta de tsunami. Y sobre todo se pudieron coordinar las emergencias reportadas en el cantón de Junín puntualmente y sobre todo ciertas personas o mujeres que estaban en proceso de gestación que sufrieron afectaciones. Recordarle a la ciudadanía que se activaron todos los protocolos, procedimientos ya trabajados. Recordar que trabajamos por beneficio de la ciudadanía y que el ECU 911 y todo su sistema de videovigilancia se mantuvo operativo y se mantiene operativo trabajando por el bienestar de todos. Estas han sido las declaraciones del director del ECU 911. Se acerca nuevamente la secretaria de Riesgos. Justamente un llamado a la calma, sin duda esta situación siempre motiva a la gente a reaccionar a veces de formas desesperadas. ¿Qué decirle justamente a la ciudadana? Miren, creo que un comportamiento importante en estos momentos es primero mantener la calma. Entendemos que un sismo nos genera cierto grado de nerviosismo, de pánico, pero en principio lo que debemos hacer es mantener la calma y por eso también hacemos un llamado a los distintos actores sociales, a quienes manejan redes sociales, a actuar con responsabilidad. Pedimos a la ciudadanía que podamos recurrir a la información oficial para poder tomar decisiones adecuadas en este caso y no dejarse llevar por rumores, por especulaciones que están siendo retransmitidas a través de redes sociales. Les invitamos entonces a estar pendiente de la información oficial que puede emitir cualquiera de nuestras entidades, del gobierno nacional, decirles también que estamos con ustedes, que mañana la Secretaría de Riesgos estaremos presentes en el territorio para poder evaluar. Salimos de esta misma noche para poder evaluar y acompañar cualquier situación que pueda suceder en estos dos días. Muchísimas gracias a las autoridades del sistema de riesgos aquí del país. Justamente para decir un llamado nuevamente a la calma, a la ciudadanía, los organismos se encuentran ya trabajando en el sitio y como podemos escuchar, cinco heridos quienes se encuentran ya totalmente establecidos en este sector de Hama. Esa es la información tras el temblor suscitado esta tarde a las 17 horas con 29 minutos de 6.3 en la localidad de Hamanamanaví. Con esta información regresamos de Estudios. Contigo, Sofía, muy buenas noches. ...de seguridad. Principalmente hacen un llamado a la calma a toda la ciudadanía y de igual manera ya lo ha dicho la Secretaría de Gestión de Riesgos. Ya se han activado todos los protocolos necesarios en caso de que se vuelva a suscitar alguna réplica. Reiteramos, es importante que todos mantengamos la calma y que actuemos de manera tranquila en caso de que se pueda generar otra réplica. De igual manera, ya lo ha dicho Alexandra Alvarado, directora del Instituto Geofísico, no existe riesgo de tsunami. Así que por ese lado podemos estar un poco más tranquilos. Nosotros nos despedimos, pero le invitamos a mantenerse informados a través de las redes sociales y también a través de Tele Ciudadana. Nos despedimos. Un buen fin de semana. ¡Suscríbete!